¿Qué tal? Buenas noches. Es un verdadero placer que nos acompañe. Le informa Carlos Toledo y estas son las noticias. Una delegación de líderes políticos jóvenes de El Salvador está en Oklahoma City por cuatro días. David Estadote, el productor de Noticiero, habló con la noticiería de Noticiería. Carlos, vinieron como parte de la Asociación Estadounidense de Líderes Políticos Jóvenes, un programa de intercambio del Departamento de Estado de los Estados Unidos. El propósito de la Asociación Estadounidense de Líderes Políticos Jóvenes es crear relaciones políticas, económicas y culturales entre los países que los Estados Unidos visita y de donde recibe delegados. Trabajamos con cerca de 30 países, enviamos una delegación un año y el otro recibimos una. El año anterior, el representante estatal Joe Dorman fue enviado como parte de la delegación de los Estados Unidos de la Asociación Norteamericana de Líderes Políticos Jóvenes a Nicaragua y El Salvador. Y dice estar muy contento de tener la oportunidad de presentar su estado a una delegación de Centroamérica. Todos los exalumnos del programa tienen la oportunidad de ser anfitrión de delegados y como yo fui a Nicaragua y El Salvador el año pasado, este año me toca a mí ser anfitrión. La delegación es compuesta de siete miembros. Tres de ellos representan el partido político exguerría conocido como el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional o FMLN cuyo candidato presidencial Mauricio Funes ganó en las últimas elecciones. Tres más representan al partido conservador del país Alianza Republicana Nacionalista o Arena. Uno de los objetivos de ACYPL es juntar jóvenes líderes independientemente de su ideología y porque ACYPL no está apoyando a un partido en concreto, sino que apoya al país y a sus líderes políticos independientemente del partido al que pertenezcan. Esta delegación apenas llegó anoche y hoy fue su primer día entero en Oklahoma City, pero ya han conocido mucho de nuestro estado. Conocimos el Museo de Historia de la Ciudad de Oklahoma, que nos pareció muy interesante el enfoque porque trabaja todas las culturas que convergen en el estado, porque al parecer tiene esa característica el estado. También han ido al Museo del Atentado Terrorista de 1995, fueron al Capitolio Estatal y también hablaron con líderes de negocio en la Cámara de Comercio de Oklahoma City. Es impresionante aprender cómo Oklahoma ha diversificado sus industrias, cómo continúa preparando a sus estudiantes para poder lograr los empleos de calidad que necesitan y definitivamente seguir estimulando la economía con incentivos, pero también con planes visionarios y estratégicos como los que tuvo la ciudad de Oklahoma en reorganizar el tema de MAPS y de esa forma generar más empleo. Carlos, la delegación salvadoreña estará aquí por tres días más. El representante Dorman dice que los mantendrá ocupados con actividades como una visita con el gobernador y miembros del Senado y Cámara Baja del Congreso Estatal, tanto como un viaje a Dorman para conocer al centro meteorológico que hay ahí. Bueno, gracias David por el reporte. Vamos a ver.